Yacu, precisamente en el tema de los Pandora Papers, usted colocó una denuncia en la Fiscalía. ¿Cómo avanza este proceso de investigación? Gracias por la pregunta. En efecto, antes de ayer ya reconocí mi firma y el día de ayer ya la Fiscalía, le doy la primicia, la Fiscalía acaba de iniciar la investigación previa por esta denuncia de vinculación a paraísos fiscales, por todas las noticias que salieron en los documentos de Pandora y que puede llevar a serias complicaciones. Nada raro es ahí que el señor Lazo podría estar, su conducta podría adecuarse a lo que dispone el artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal, que es evasión tributaria, podría también ser enriquecimiento ilícito, podría ser testaferrismo, porque él dice que entregó, se construyó un fideicomiso para que su esposa reciba después de su muerte 20 mil dólares mensuales y sus hijos 5 mil dólares y todo eso. Hay que preguntar al señor Guillermo Lazo, que tendrá que dar cuenta en la Fiscalía. ¿Ya se han establecido las primeras diligencias dentro de esta investigación previa que usted anuncia que ya empezó? Ya empezó, sí. La Fiscalía ya pidió que se le entregue toda la información al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Bancos, a la Superintendencia de Compañías. Acaba de pedir colaboración internacional, pide al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para que entreguen todos los anexos referentes al caso ecuatoriano para revisar, es decir, emulando lo que está haciendo la Fiscalía en Chile. En Chile usted sabe que de oficio ni siquiera fue necesario presentar una denuncia penal como lo hicimos nosotros. En Chile ya se inició y además ahí está un juicio político que le van a encauzar por el mismo caso al señor Piñeira por parte del Parlamento, a pesar de que estén las postrimerías de su cargo, pero creo que la justicia tiene que intervenir. Es más, la parte política es la Asamblea, pero la parte de la investigación penal, para ver si hay indicios claros, precisos, conexos de su actuación con lo que se está este rato denunciando, pues tendrá que la Fiscalía, tal como prevé el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución, es la Fiscalía la dueña del proceso investigativo. Por eso presentamos esta denuncia en la Fiscalía.